Chess Boss Bien amigos, arrancamos entonces con el primer capítulo de Camino al Título este espacio en el que vamos a estar analizando las partidas del torneo de candidatos que como ustedes ya saben partió este 10 de marzo con partida muy emocionante es decir que este espacio lo estamos realizando porque los suscriptores nos escribieron y nos dijeron Chess Boss coméntate el torneo de candidatos y yo dije bueno, es un buen desafío así que lo vamos a hacer en realidad un torneo que como ustedes saben reúne a los 8 mejores jugadores del mundo en un torneo que se está realizando en la ciudad de Berlín, Alemania y es un torneo a 14 rondas un torneo todos contra todos a doble ronda y resulta que de este torneo el que gane va a ser el retador de Magnus Carlsen en la Copa del Mundo que se va a realizar en Londres en noviembre del presente año bien, vamos a ir a revisar entonces lo que fueron las partidas en la primera mesa jugaba Vladimir Kramnik con Alexander Grichuk en un duelo, cierto que enfrentaba a estos dos jugadores rusos que ya tienen una historia frente al tablero decir que estos dos jugadores Alexander Grichuk y Vladimir Kramnik se han enfrentado en sin número de oportunidades en partidas realmente parejas en las últimas dos que se han jugado recientemente que fueron en el torneo memorial tal en partidas rápidas y blitz se impuso Grichuk en ambas partidas y también recordar que el 2011 cuando jugaron las semifinales al campeonato del mundo también el torneo de candidatos Alexander Grichuk ganó a Vladimir Kramnik en un desempate en el blitz que fue realmente emocionante y lo eliminó en esa ocasión ya, todo así indicar que Grichuk contaba con la ventaja psicológica, cierto de venir con estas victorias pero bueno, ustedes saben que a nivel de la elite esto no importa mucho porque depende de la preparación y obviamente del momento en el que esté cada jugador vamos a revivir lo que fue esta partida entonces Kramnik avanza, cierto con su peón de dama rápidamente caballo f6 ¿qué es lo que se podía esperar en esta partida? duelo en la defensa india del rey duelo en la defensa inglesa o en la defensa grunfen que son las especialidades en este caso de Grichuk entonces rápidamente caballo f3 g6 cierto tratando de amagar entre si voy a una india del rey si voy a una grunfen, etc pero aquí Kramnik nos sorprende con una primera interesante jugada b3 decir que una tendencia en este torneo ha sido sorprender al oponente sacarlo de los caminos conocidos en las primeras movidas ya lo vimos también en la partida que vamos a analizar más tarde entre Aronian y Ding Liren un H4 que juega Aronian ahí buscando, cierto sacar a su oponente de los caminos conocidos recordar que las novedades son siempre muy potentes psicológicamente porque uno está preparado conoce su posición, etc. pero al momento de que nos sacan de la teoría o nos llevan por otros caminos eso da lugar a un tema psicológico potente también además que uno tiene que invertir mucho tiempo si no conoce la posición en resolver los problemas ahí mismo entonces ese b3 rápidamente Grichu reacciona con c5 bueno, otra alternativa era seguir con alfil g7 y buscar esquemas más relacionados con la india de rey quizás buscar jugar con d6 y preparar el típico 5 o c5 en cierta forma, bueno esto define rápidamente la estructura Kramnik juega d por c5 dama jaque y tenemos caballo b2 ¿si? dama por c5 recuperando el peón y alfil b2 estamos en el desarrollo de las piezas obviamente alfil g7 e3 en este momento Grichu se enroca y c4 bueno, aquí en cierta forma se define la estructura de peones el blanco tiene una mayoría en el flanco de dama, cierto acá tiene una mayoría en este sector y fíjense ustedes que estas son estructuras que son típicas en las aperturas inglesas también en donde el blanco busca establecer un control sobre esta casilla sobre la casilla de 5 fíjense que toda la partida gira en torno al control de esa casilla obviamente eso obedece que acá existe, cierto una columna semiabierta en este caso en recordar las partidas de Ninsuid ¿se acuerdan? el centilena en este caso que en algún momento se puede ir ubicar a la casilla de 5 ¿cierto? bueno, Grichu jugó b6 alfil e2 alfil b7 y Kramnik completó el desarrollo de sus piezas fíjense ustedes que como dato interesante en esta posición ustedes pueden revisar la partida de Yusupov con Chita que se jugó el año 2009 en un torneo que se jugó en un Open en Porto Manu revisen esa partida porque Yusupov da una clase también de cómo trabajar este tipo de posiciones entonces aquí lo más usual era jugar rápidamente d6 yo busqué en mi base de datos y en como 2 o 3 partidas en esta posición pero aquí Grichu introduce una jugada que en cierta forma podría considerarse una novedad juega dama c7 Kramnik juega torre c1 d6 y aquí empiezan las maniobras por parte de Kramnik recuerden que antes dijimos que en esta partida todo iba a girar en torno al control de la casilla d5 llegar con una pieza a d5 es muy fuerte ¿por qué? porque un caballo ubicado en el centro ahí molesta mucho en la posición y fíjense aquí como Kramnik se las va ingeniando para maniobrar y ir controlando importantes escasidades centrales ahora recordar que en esta posición como el blanco tiene más espacio en cierta forma se asemeja a posiciones de la estructura maróxi con la diferencia de que el peón está en e3 no en e4 pero el negro tiene poco espacio ¿sí? y como tiene poco espacio debe tratar de buscar alguna ruptura en este caso la ruptura temática que se ve a primera vista es a6 b5 en algún momento para ir alivianando su juego pero Kramnik empieza a tratar de evitar esos planes y maniobra con el caballo esa jugada es una jugada posicional muy dura porque el caballo va a c3 ahora caballo d7 y caballo c3 entonces bueno Grichuk sigue el desarrollo de sus fuerzas torre c8 muy similar a lo que ocurre en los sistemas que decíamos antes sistema erizo maroxi en donde uno maniobra dama b8 dama a8 y va buscando paulatinamente tener una liberación y activarse ¿cierto? pero ahora fíjense la siguiente maniobra hace recordar las partidas de Reti torre c2 una jugada muy fuerte la idea es jugar dama a1 ¿cierto? regrupar las piezas y luego obviamente doblar las torres en la columna d para evitar que Grichuk se pueda mover que pueda tener rupturas como d5 a6 b5 entonces dama b8 dama a1 ejerciendo fuerte presión en la diagonal y bueno las negras siguen más o menos dentro de lo esperado a6 para tratar de alivianar su juego con b5 Kramnik sigue restringiendo torre d2 torre 8 torre fd1 ¿cierto? y al fil a8 claro fíjense ustedes que es difícil jugar para el negro pero el negro está preparando obviamente la ruptura b5 y aquí se produce una maniobra que es muy instructiva y que se nota también la profundidad del juego de Kramnik juega caballo g5 esa jugada en principio yo se la mostré a algunos amigos acá unos maestros internacionales que estuvieron conmigo viendo la partida también y en realidad esa jugada al principio era difícil entender para donde iba la cosa pero claro la idea es caballo h3 caballo f4 y ir a instalar la pieza en d5 entonces bueno Gricho aprovecha la oportunidad al estar el caballo desprotegido para apoyar su b5 Kramnik sigue con la idea y por fin las negras logran una primera ruptura ¿cierto? el caballo va a f4 ahora y ahora b por c4 al fil por c4 bueno nótese que en este momento producto de los cambios que se producen de peones la estructura se modifica ¿si? cambia la estructura ahora tenemos una estructura en la que el blanco tiene una mayoría en el flanco de dama acá en este caso ¿cierto? y el negro tiene una mayoría central ¿si? pero que por ahora no puede mover porque hay muy fuerte presión las torres no permiten que eso esa mayoría central se mueva entonces eso puede ser un problema si el blanco logra mover el flanco de dama porque puede crear un peón pasado bueno Gricho busca activarse obviamente juega torre g5 en cierta forma con esa jugada está obviamente sacrificando el peón de a6 que no se puede comer tan fácilmente porque imaginémonos que el blanco va por el peón se lo come con esa captura el alfil que ha descolocado en la casilla a6 se pierde un tiempo y el negro ya lo puede empezar a aprovechar con jugadas como caballo e5 plantea la amenaza caballo f3 ¿cómo? ¿cómo lo defiendo? si por ejemplo hago una jugada como rey h1 para evitar el doblete en f3 ahora puede seguir caballo f3 y empieza a aparecer la táctica en escena obviamente no se puede comer acá porque entra el alfil jaque y pronto estaríamos única caballo acá y estamos en una posición completamente perdida con los descubiertos y todo entonces pero ¿qué hacer? ese es el problema ¿qué hacemos acá? si sacamos la torre por ejemplo a c2 ¿si? empiezan a aparecer los fuegos artificiales ¿si? aquí pueden parar el video y ver un golpe durísimo en esta posición claro torre por g2 ese sería un balde de agua fría ¿si? porque ahora obviamente si caballo por g2 ya las las negras pueden hacer una movida como d5 la dama está pasando rápidamente el ataque y para poder detener eso solamente habría que hacer algo como caballo f4 pero ahí es fácil darse cuenta que después de la ruptura d4 las piezas negras crean amenazas decisivas sobre el pobre rey que está encerrado en el rincón ustedes pueden parar el video y se van a dar cuenta que aquí las negras alcanzan ventajas decisivas entonces no se puede si por ejemplo acá a torre por g2 tomáramos de rey tampoco quedaríamos en una buena ubicación porque aquí podríamos aprovechar los descubiertos por ejemplo hacking y ya estamos en una situación en la que quedamos completamente perdidos ahí también nuevamente por la actividad negra entonces es peligroso pero Kramnik que está muy atento obviamente no permite la activación menos en un jugador como Grichuk que hay que mantenerlo sin táctica y firme porque si no se activan las piezas y bloquea ¿cierto? y sigue con su plan caballo de 5 y aquí también se produce un momento importante porque aquí da la sensación de que Grichuk deja pasar una oportunidad juega caballo de 5 buscando la actividad pero este es el momento en el que Kramnik alcanza ventaja diría yo en la partida ventaja clara ¿por qué? aquí lo más simple era tomar quizás simplificar un poco el juego para alivianar la presión no se puede obviamente alfil por G7 porque seguiría precisamente la intermedia caballo por y rápidamente la entrada en G2 decidiría la partida ¿cierto? por lo tanto aquí habría que hacer una jugada como alfil por D5 que sería interesante ahí sería buena entonces si alfil por D2 dama por ¿sí? y aquí después de una jugada como por ejemplo caballo F6 ¿cierto? obviamente el negro hace caballo F6 y no le conviene tomar porque cuando nosotros realizamos cambios tenemos que tratar de no ayudar a que las piezas del oponente evolucionen si nosotros hacemos alfil por el caballo queda en una buena ubicación es preferible atacarlo para que el blanco cambie y de esa forma nuestras piezas vayan quedando en mejores posiciones aquí podría seguir alfil por dama por con una posición que jugando ¿cierto? con cuidado debería tender a la igualdad nótese que obviamente hilando fino en esta posición buscando la sutileza el blanco siempre tiene esta mayoría en el flanco de dama recuérdenlo al no poderse mover la mayoría el blanco puede pasar un peón y si ese peón va avanzando puede complicar y podría desequilibrar el juego se podría decir que hay una leve minúscula ventaja para el blanco otra cosa sería por ejemplo acá tomar de caballo también es otra opción pero ahí si nosotros tomáramos de caballo en vez de alfil podría seguir alfil por nuevamente dama por y ahora e6 sacando a ese caballo de la buena posición y bueno única caballo f4 porque está el toque en g2 ¿cierto? y ahora las negras podrían tomar la iniciativa con caballo 5 y esta posición si la comparamos con la otra sería mejor para el negro el negro toma la iniciativa acá ¿se dan cuenta? entonces interesante pero Grischuk juega caballo 5 tocándole alfil y permite que Kramnik juegue de manera precisa alfil e2 aquí caballo 4 siguió Kramnik hacia Grischuk buscando ¿cierto? activarse con todo pero Kramnik lo mantiene controlado juega torre d4 primero toca el caballo y gana un tiempo ¿por qué? porque toda esta idea de Grischuk de venir a atacar al rey ¿cuál es el inconveniente que tiene? si hubiera que buscar el factor posicional en este caso que podía favorecer al blanco justamente que esta torre ha quedado mal ubicada ¿si? esa torre ha quedado mal ubicada y la partida empieza a girar en torno a eso porque ahora juega caballo c5 ¿cierto? para sacar al caballo y ahora empiezan los toques h4 punto débil la torre en g5 entonces juega torre f5 única y ahora Kramnik con la máxima energía para explotar la posición ¿qué jugada podríamos hacer? exacto e4 bueno g4 también es una opción pero recordar que frente a un jugador como Grischuk no hay que abrir el rey y crear posibilidades en que Grischuk a lo mejor con un sacrificio puede aprovechar la vulnerabilidad de esta pieza hay que buscar siempre la jugada más sólida en este caso e4 buena y ahora no le queda otra Grischuk que entregar entrega caballo por y aquí bueno hay que recuperar cierto caballo por un peón por la calidad pero ahora Kramnik está atento y juega caballo d5 ¿cierto? sólido en ese momento se renueva la amenaza sobre el caballo d4 hay que sacarlo caballo c5 y ahora torre d4 aprovechando la mala posición de la dama cierto que está ubicada en b8 y fíjense ustedes ahora como Kramnik va a reagrupar sus piezas y fíjense ustedes como va a ir cada vez dificultando más el juego de Grischuk para ir a materializar su ventaja obviamente en cualquier momento está la opción f4 ¿si? después de ese torre d4 está esta jugada que siempre está latente por el tema que hay en esta diagonal entonces a Grischuk no le queda otra cosa que poner la dama en a7 de esa forma dificulta el f4 obviamente por los descubiertos pero Kramnik tiene clarita la película juega caballo d3 renueva la amenaza ¿por qué? la renueva porque ahora podría venir a cualquier descubierto de caballo al fil d4 toca la dama y mantiene la amenaza f4 entonces Grischuk trata de contraatacar sobre la torre para en el fondo también realizar algún contrajuego y acá Kramnik juega torre c5 claro esa jugada de repente parece uno dice bueno y si al fil c6 ¿dónde va la torre? ¿si? pero Kramnik tiene una idea muy profunda acá que tiene que ver con este tema con este tema táctico que está todo el rato acá ¿si? claro si al fil c6 ahora ¿qué seguiría? claro como este peón tiene que estar defendiendo a las dos piezas frente a una captura del caballo la dama tiene que tomar obligadamente porque si no queda el caballo en el aire ¿cierto? entonces está este tema táctico que es torre por c5 ¿si? tiene que tomar de dama y ahora el token d4 seguido de f4 por eso que al fil c6 no sirve si se ganaría material entonces bueno Grichuk juega caballo 6 y ahora Kramnik con una simpleza y en realidad una técnica realmente impecable Kramnik aquí decide devolver la calidad porque claro con un jugador como Grichuk que siempre está buscando el contrajuego y que es muy peligroso con las piezas activas ¿cierto? Kramnik decide estabilizar la posición devuelve la calidad pero queda con una ventaja mínima en donde a Grichuk se le acaban las piezas activas y de esa forma empieza a trabajar para imponer una mínima ventaja entonces devuelve la calidad buena diríamos en este caso por tratarse de Kramnik peón por al fil por y ahora se está produciendo ¿cierto? una simplificación en donde fíjense cómo va a trabajar acá Kramnik bueno dama C5 obviamente buscando activar las piezas al fil por el caballo que ha temporalmente maludicado fíjense que esto es típico en el estilo de Kramnik y de los jugadores que son más posicionales con cada jugada tratan de ir acumulando pequeñas ventajas y empeorar la situación de las piezas del oponente porque saben que a la larga eso le va a significar tiempo para reudicarla dama D4 al final ¿cierto? con las ventajas que habíamos dicho se van las damas del tablero y ahora fíjense que todo empieza a girar en torno a este pedoncito ese es el objetivo de ataque la debilidad bueno sin mencionar también que este caballo está inactivo y que va a tener que gastar tiempo en ponerse en juego entonces bueno se amenaza torre A4 ganando el peón por eso juega alfil C6 para evitar eso y ahora toque de nuevo torre D2 ¿cuál es la idea de esa jugada? la idea es obviamente jugar torre C2 tocar el alfil y luego entrar con la torre en séptima para poder ir por el peón de A5 desde atrás recuerden la torre desde atrás ataca mejor los objetivos entonces bueno este era un momento clave aquí Grichus debió haber activado su caballo rápidamente hizo una jugada que demostró no tener mucho sentido en esta posición porque después de la siguiente jugada el blanco ya no tiene ventaja sino que tiene ventaja aquí había que hacer caballo C seguramente y en caso por ejemplo de una jugada como bueno ahora ya no sirve el torre C2 porque está el caballo D4 entonces claro alfil C4 por ejemplo imaginémonos que aquí el negro trata de simplificar todo buscando las tablas y hace una movida como torre D8 ¿sí? nosotros podríamos cambiar esa torre para descolocar el caballo y ahora el plan sería obviamente en este final habría que preguntarse ¿en qué sector el blanco tiene ventaja? en el flanco de dama uno debe jugar en el sector donde está la ventaja entonces ahora seguiría A3 con la idea de pasar en algún momento B4 y empezar a mover ese peón en el que el blanco tiene una mínima ventaja pero tratándose de Kramnik eso puede ser suficiente entonces bueno aquí Grichu juega torre D8 y sigue el toque aquí el blanco tiene ventaja porque no se puede evitar la entrada en la séptima ¿sí? no se puede torre C8 obviamente porque vendría alfil A6 y estamos perdidos ahí habría que hacer torre C7 alfil B5 y termina una partida entonces alfil E8 y ahora la torre empieza a crear estrago Nótese que en las posiciones simple Kramnik tiene una técnica que pocos pueden igualar entonces Rey F8 y ahora torre A7 tocando ese peón bueno y aquí no le queda nada más a Grichu que entregar el peón ¿cierto? para tratar de crear debilidades ahí pero ese peón pasado se vuelve un monstruo que decide la partida la partida terminó rápidamente torre B1 jaque para empeorar la situación del rey Rey H2 torre B4 toca los dos peones A5 ese peón es el candidato a la victoria ¿si? no importa que caiga el peón de H4 torre B4 Rey G1 porque el rey está mucho más seguro que en G3 torre A4 y ahora la maniobra que decide la partida que en este caso alfil C4 tranquilamente defiende el peón de A2 y se está amenazando caballo de 5 A6 y el peón está avanzando solo también o torre A8 y el peón avanza tranquilamente por lo tanto Grichu trata de activar sus piezas pero no es mucho lo que puede hacer porque ahora viene torre C7 y el alfil tiene que volver a casa nuevamente y el peón ahora es el candidato para ganar la partida Grichu jugó caballo de 5 ya no tiene mucho que hacer y después de caballo de 5 decidió deponer el juego porque se amenaza la entrada en E7 con el caballo y caballo B6 y A7 una bonita partida de Kramnik cierto en un estilo muy propio de él a la mínima ventaja logró ganar esta partida muy instructiva por las maniobras posicionales recuerden el caballo en D5 la maniobra torre C2 dama 1 el doblaje en la columna D para restringir no darle opción al oponente y luego cuando Grichuk se lanza al ataque la descolocación de la torre para obtener ventaja material y luego rematar en una posición muy bonita bien vamos a la siguiente partida entonces que se jugó en la mesa 2 estaba jugando Serguéi Karhagin cierto con el puntero del torneo o no mejor dicho el puntero sino que el cabeza de serie del torneo con 2814 Charriyar Mamed Yaro cierto del Azerbaiyano una partida bastante interesante porque resulta que en el estilo vamos a ir viendo de 4 de 5 rápidamente caballo F6 caballo C6 alfil B5 cierto y ahora juega G6 esta variante con G6 a ver si ustedes después me dicen no recuerdo bien en este momento el nombre de esta variante con G6 pero la jugaba mucho Steinmet con alfil G7 hay unas partidas en las que la pareja alfile la explota de manera magistral entonces C3 obviamente la mejor jugada considera esta posición para rápidamente tomar el centro con D4 A6 alfil por D6 y D4 peón por cierto el blanco tiene el centro pero el negro también tiene ahora empieza a plantear inmediatamente una presión sobre ese centro alfil G4 y ahora rápidamente D3 aquí Cargaking busca rápidamente contrajuego cierto creando amenazas sobre el peón de B7 y Mamellador juega alfil por G4 obviamente es necesario hacerlo porque tomarle dama caería el peón de D4 no más entonces necesario tomar acá y ahora alfil G7 estableciendo fuerte presión en el en el centro alfil E3 caballo 7 desarrollo de las piezas cierto obviamente caballo C3 y aquí alfil por D4 alfil por D4 bueno aquí parece que la jugada aquí es enroque es interesante enroque largo que es una una posibilidad ya en este momento en esta posición no nos vamos a centrar tanto en la parte teórica nos vamos a centrar más en el final porque el final es realmente muy interesante como Mamellador lo va muñequeando entonces juega aquí podría haber seguido una jugada como C5 en esta posición bueno pero alfil D4 y juega Carcajín y ahora D4 y entran en esto D4 yo cuando vi la partida al comienzo dije chuta la dama está entrando por allá comiéndose todo no lo veía claro pero fíjense como Mamellador empieza a encontrar jugada realmente fuerte en esta posición típico en su estilo dinámico y agresivo entonces enroque juega D7 y aquí juega torre D8 aquí había una jugada que era muy interesante que era muy fuerte que era en esta posición que era caballo D5 si no me equivoco esta jugada es una jugada bastante fuerte porque si nosotros tomamos acá perdón por la cosa se pone color de hormiga si no me equivoco después de dama D3 parece que esa jugada es muy dura acá porque se está amenazando el torre D8 jaque cierto y ahora parece que lo mejorcito que tendría el blanco es jugar una cosa como esto y a un toque con la torre enrocarse parece que esto era algo que en donde el negro podría tratar de sacar más ventaja que con torre D8 habría que revisarlo bien que era como tarea para ustedes pero aquí torre D8 enroque y ahora torre por D2 dama por E7 dama por C3 bueno nótese aquí que el negro tiene dos peones en el flanco de dama estos peones que están aquí están muy mal ubicados por lo tanto podríamos decir que estos peones al no tener movilidad van a ser enfrentados estos tres peones desde el punto de vista estratégico estamos haciendo este análisis obviamente uno tiene que aparte de hacer este análisis estratégico en la partida tiene que ver las posibilidades dinámicas del rival la actividad y las amenazas tácticas concretas no basta solamente con analizar esto pero básicamente esos peones se supone que no se pueden mover y son debilidades y a la larga el negro va a tener un peón pasado que es lo que ocurrió en la partida y eso desequilibra la acción entonces rey G2 torre C2 torre D1 torre por A2 y acá obviamente el negro va a recuperar un peón o sea el blanco va a recuperar un peón torre C1 torre C2 se cambian las torres y ahora va a caer el peón de A6 o el peón de B7 después de torre A1 ¿cierto? lo defendió y ahora Dama B7 que parece que no era la más precisa porque ahí el Dama B5 es una jugada que deja a Mamed Yarov con una leve ventaja ¿si? si no me equivoco en este momento parece que en vez de Dama B7 parece que era mejor pegar Dama B7 y en caso si por ejemplo Dama K igual que la partida bueno ahí torre por y habría que ver esta analizar esta posición pero el Dama B7 en realidad permite este toque que es bueno Dama B5 y ahora después del cambio de Dama B obviamente el cambio de Dama ayuda en la defensa porque en el final de Torres obviamente el negro el blanco tendría más opciones de salvarse no conviene cambiar la Dama entonces Dama G5 para dejar el peón pasado Rey F1 y fíjense ahora como va maniobrando ¿cierto? básicamente lo que tiene que hacer el negro que es lo que ocurre en la partida aprovechar ese peón pasado para que ese peón desequilibre las acciones tomando en cuenta que el blanco no puede crear en este lado ningún peón pasado por la mala estructura que tiene ¿recuerda? es el factor posicional que al final definió la partida en esta partida ¿sí? ese es el factor posicional que definió el juego en esta partida ¿sí? la debilidad del flanco de Rey y el peón pasado que es muy fuerte bueno la partida siguió Rey G2 Torre B8 básicamente estas jugadas son para maniobrar ¿cierto? maniobrar para en algún momento poder empezar a avanzar ese peón Torre B3 atacando el peón de F3 Dama C8 ¿cierto? Jaque va a defender el peón de F3 y ahora una jugada muy buena obviamente muy precisa este Torre B5 como crea la amenaza Torre G5 obliga al cambio de la torre y ahora ya la posición se va haciendo más cada vez el negro va teniendo ventaja recordad que en los finales de Dama si no existen las tablas este peón va avanzando va avanzando la Dama lo va apoyando y en algún momento se termina la partida por eso es que Karjakin aquí siempre busca el perpetuo en algún momento o crear las opciones de tabla entonces Dama D7 Dama G5 aquí se empieza a producir porque obviamente en el estilo que tiene el ruso opone la máxima resistencia Dama E5 H4 B4 el peón empieza a correr Dama B7 Dama C3 para apoyar el avance del peón y obviamente aquí Karjakin debe buscar rápido contrajuego por la escasidad negra y buscar perpetuo entonces juega E5 B3 empieza a avanzar ese peón Rey G2 Dama C4 tocando el peón de H4 y obviamente evitando E6 porque E6 hay que evitar esa jugada entonces Dama B6 ahora H6 tranquilamente el negro puede maniobrar y puede invertir un par de tiempos para que el rey tenga la casilla H7 en cualquier variante y escapar de los perpetuos entonces Rey G3 Dama D5 fíjense la centralización es muy importante en los finales de dama tratar de que la dama quede lo mejor ubicada en el centro entonces F4 Rey H7 Dama B8 Dama C4 por ahora no se puede avanzar el peón porque la dama está ahí evitándolo pero tranquilo en algún momento Mamet Yaro lo va a lograr entonces F3 Dama C3 Dama F8 buscando el perpetuos obviamente hay que impedirlo Dama C4 Dama B8 nuevamente Rey G7 para evitar la jugada Dama F8 en este caso Dama B6 buscando siempre el perpetuos Dama B5 Dama B8 Dama B1 Dama B7 vuelve a amenazar E6 Dama G1 jaque primero y ahora Dama E3 evitando cierto el E6 Rey G2 Dama E2 Rey G3 Dama E1 jaque Rey G2 Dama E3 Dama B4 y este momento es un momento importante porque aquí aquí se produce un momento en el que Mamet Yaro alcanza posición ganadora aquí cuando se juega Dama B4 hay un golpe que hace saltar la estructura completamente en el flanco de Dama y crea nuevas debilidades esto juega G5 esa jugada demostró ser muy fuerte en la partida porque bueno en cierta forma parece que el negro está dando la opción a que el blanco se deshaga de alguna debilidad que tienen esos peones pero el tema es que esos peones en cierta forma ¿qué es lo que van a hacer? van a evitar los jaques de la Dama para que el negro pueda concretar el avance del peón B y ganar con el peón B el peón B es la clave en este caso tomó 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 y ahora empiezan las maniobras para lograr que se te den avance Dama E2 Rey G3 Dama por E5 Rey F2 Dama H2 Rey E3 Dama G1 Rey F4 Dama C1 ¿cierto? Rey G4 y aquí se produce un error que tiene que haber sido por el apuro de tiempo en el que estaban los dos pero aquí ese Rey G3 obviamente pierde la partida aquí había que jugar F4 y todavía era difícil ganar la posición había que tener muy buena técnica y de hecho según los comentaristas parece que la Dama manteniéndose ahí en B7 claro y esta posición con F4 objetivamente si la Dama se mantiene todo el rato en B7 es re complicado es re difícil ganar la posición a lo mejor aquí se podría ver tabla habría que analizarlo bien el módulo da igualdad pero hay que verlo en la parte práctica bueno pero aquí viene el error decisivo que es Rey G3 porque ahí obviamente Dama por G5 Haki Rey F2 y ahora fíjense ustedes como para rematar la partida el Rey va a apoyar el avance del peón pasado siguió Rey E3 el Rey ahora va ganando cierto terreno y la partida se gana por fuerza con la entrada de ese Rey que va a apoyar claro la Dama siempre se mueve cerca del Rey y la partida está ganada porque el Rey Blanco nunca se pudiera comer ese peón porque obviamente si se cambiaron las damas el final de peón está perdido obviamente porque el Rey va allá pero el Rey se viene a comer el de F3 y gana con el otro peón entonces ahora se gana por fuerza porque Haki Rey C5 con toda la calmita del mundo el Rey con la Dama se van abriendo espacio Rey B5 Dama B2 y ahora después de Rey B4 ya la ventaja es enorme ¿cierto? siguió Rey B2 pero ahora rápidamente Fini quitó la partida con esa jugada que está o cayendo el peón de F3 o forzando el cambio de las damas que es lo que ocurrió la partida después de Rey E1 Mameyarov dio ese jaque y en este momento Karjakin decidió rendirse porque sigue el jaque que cambiaría en este caso las damas o seguiría mate porque obviamente aquí supongamos que tiene que jugar obviamente esto le van a seguir un jaque acá si no me equivoco claro ahora el Rey se va a tener que venir para acá para no perder la dama y luego una escalada de dama se termina por perder la partida ¿no es cierto? sigue acá y ahora seguiría mate bonito 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 el final me gustó eso obviamente recuerdan ustedes las posiciones en las que uno queda con un peón pasado en un final de dama el tema está en evitar los perpetuos centralizando la dama tratando de tomar las diagonales importantes con la dama sobre todo en las diagonales que existe peligro que la dama nos agarra jaque y no tengamos como escapar otra manera importante uno mueve los peones para dejar cierto una casita para que el Rey se pueda esconder de los jaques también cuando juega h6 y todo eso y otra cosa que pudimos aprender aquí también es como de repente nosotros con el avance de nuestros peones podemos crear nuevas debilidades o incluso podemos refugiar a nuestro Rey para evitar los jaques de la dama y ganar con el peón pasado como ocurrió en este ejemplo bueno y vayamos a uno de los duelos más esperados también Aronian con Din Liren una partida muy emocionante todos sabíamos que iba a ser como decimos en Chile de Meti Ponga es decir a los golpes bueno estos jugadores ya se habían enfrentado varias veces es como no recordar la partida que le gana Din Liren en el memorial tal no fue en el memorial alequine sí en el memorial alequine en el 2013 en una partida en donde Din Liren aprovecha la ventaja de espacio de manera magistral y remata con un sacrificio de torre cercando al rey de Aronian sí después en el 2015 también le gana en el torneo Tatastel con una india de rey en donde el chino volvió a mostrar su fuerza táctica ahora obviamente en el 2017 cuando jugaron la copa del mundo en el que Aronian logra por segunda vez el título de campeón mundial Aronian elimina a Din Liren pero generalmente ellos juegan partidas muy buenas ahora en la última partida en que ha jugado los resultados han estado bastante parejos hicieron unas tablas hace poco en un torneo si no me equivoco con una variante Cambry Sprint si no me equivoco sí jugaron en en Mallorca el 2017 entonces se podía esperar cualquier cosa bueno inicia el juego con C4 Aronian caballo F6 caballo C3 y ahora E6 ¿cierto? las negras bueno buscan en cierta forma a Din Liren le gusta mucho jugar esquemas como la Cambry Sprint o a veces pasa a posiciones de la semi en lava obviamente aquí Aronian me imagino lo quería llevar a los terrenos menos conocidos y tratar de que no jugara la apertura o la defensa donde Din Liren se siente a gusto por lo tanto aquí juega lo mejor ¿cierto? hay 4 rápidamente manteniendo una formación de la apertura inglesa esa jugada dificulta obviamente en cierta forma la movida D5 todo esto es teoría D5 también otra opción es jugar aquí podría ser C5 y ahí ya uno tiene que estar preparado para jugar contra E5 y hay caballo G8 y hay variantes caballo F3 caballo C6 D4 son otras posibilidades en esta posición ¿ya? pero bueno juegan D5 en este caso y ahora E5 ¿cierto? que es la jugada en este caso ganando espacio en el centro bueno aquí obviamente la línea principal es D4 ¿si? porque aquí otras movidas por ejemplo caballo D7 seguiría D4 y esta posición es bastante buena para el blanco ¿si? tiene buena reputación entonces D4 peón por peón por y esto es bastante conocido peón por y ahora el negro toma dama por ¿cierto? claro bueno el blanco juega D4 el blanco tiene espacio ¿cierto? tiene se podría decir aquí una estructura doblada pero esto en realidad no podríamos decir que es un gran defecto porque los peones incluso controlan las casillas centrales dan columnas para las torres ¿si? el negro si tiene una estructura sólida de peones ¿si? una estructura sólida que incluso simplificándose mucho la posición los finales pueden llegar a ser re buenos para el negro ¿cierto? bueno en este momento juega B6 que es una jugada que él realiza bastante delirio le gusta jugar este B6 y aquí se produce un momento importante ¿si? aquí lo que decíamos delante las novedades y la idea para sorprender están desde la primera ronda ya empezamos a ver cosas interesantes aquí si ustedes revisan la base de datos van a encontrar que una partida que jugó el mismo Dilliren con Svidler en Palma de Mallorca en 2017 aquí se jugó alfile 12 la partida de Svidler después de alfile B7 se simplificó con alfile F3 los alfiles se fueron del tablero y Dilliren jugó alfile D6 dama 4 jaque C6 enroque enroque y luego la partida giró en torno a la presión sobre este punto trató de mantenerlo atado ahí pero Dilliren se la ingenió jugó a torre C8 y en algún momento la partida se encaminó a las tablas no fue suficiente ventaja ahora la jugada de Aronian es muy interesante y parece más consecuente también porque de partida gana espacio en el flanco rey no cambia piezas con la maniobra alfile 2 y trata de aprovechar la ventaja espacio que significa para el blanco esta posición cuando uno tiene espacio debe buscar el ataque entonces bueno la idea es jugar alfile G5 siguió alfile B7 alfile G5 y ahora la dama empieza a tener algunos problemitas claro si la dama se pone por ejemplo en G6 seguiría obviamente alfile D3 atacando la dama y la dama empieza a quedar si alfile 4 no sirve porque seguiríamos por ejemplo bueno F5 se podría jugar pero ya estaríamos creando debilidades obviamente estaríamos entregando esta casilla para un futuro caballo etc entonces obviamente esto sería feito para el negro ahora si siguiéramos con una movida como alfile 4 que también es otra posibilidad aquí obviamente seguiría H5 ¿cierto? H5 y si incluso el negro siguiera con la idea de no querer comerse ese alfil porque claro si se come este alfil ¿cuál es la idea? se lo come alfil corto tiene problemita acá entonces tiene que jugar C6 obligado y ahora una jugada como dama F3 deja al blanco obviamente con ventaja en esta posición ¿se fijan? la iniciativa aquí es muy importante ¿si? por lo tanto bueno si resulta que al H5 imaginémonos que no quiere comerse ese alfil y juega acá bueno ahora el blanco incluso puede jugar al G4 y tarde o temprano vamos a tener que llegar a esto que sería favorable lo que estábamos viendo para el blanco ¿si? entonces bueno prefiere Dillireni con la dama en un comienzo claro cuando uno está mirando la partida en vivo dice chuta esa dama igual que ama Ludicana 5 y bueno y si ustedes se fijan la partida gira en torno también a explotar Levón trata de explotar la mala posición de la dama y ahora juega la interesante Rey F1 muy interesante esa jugada está claro que el blanco se va a lanzar con todo el ataque y va a tratar de jugar ultradinámico acá claro como el C4 habría sido bastante peligroso porque obviamente es un gambito ¿cierto? nosotros jugamos caballo 2 ahora la dama tiene que arrancar si la dama se va por ejemplo a a 3 podría seguir incluso c5 y torre h3 y la dama empieza a quedar mal si la dama se va a 5 también puede seguir c5 que una posición que hay que analizarla ahí porque la dama empieza a quedar mal ubicada ¿sí? en esa posición en cualquier momento están los alfil de 2 etcétera entonces no parece muy recomendable ir por ese peón estamos dándole mucha actividad entonces bueno jugo caballo c6 diliren torre b1 y aquí nuevamente están el tema de los gambitos ¿cierto? está entregándose el peón pero ese peón no se puede comer porque la dama empieza a quedar tocada imagínense un toque como torre a 1 si la dama tiene que ir única acá y ahí la dama está por ejemplo torre a 4 ¿sí? la dama empieza a quedar se amenaza caballo a 2 alfil c1 y la dama empieza a tener problemas ahí ustedes pueden parar el video y lo van viendo no conviene entrar en ese tipo de variante si h6 también acá simplemente alfil de 2 y esas debilidades que crea en este sector también parece que es una posición muy buena para el blanco entonces pero aquí diliren a torre b1 juega f6 alfil de 2 en roca y ahora a 4 ¿cierto? claro aquí yo miraba la partida decía chuta se viene el torre b5 c5 y empiezan a haber descubierto y todo el tema pero aquí obviamente no todo es bueno para el blanco el blanco juega f1 pero aquí hay una presión obviamente hay piezas que están en el aire ¿si? empiezan a quedar mal ubicada y es obvio que aquí el negro busca la siguiente reacción que es e5 ¿cierto? esa jugada había que hacer bueno y aquí con la jugada que juega aroneal la partida se encamina un poco a las tablas forzadas con este c5 que se viene aquí en realidad las variantes todo parece indicar que se van hacia las tablas también otra alternativa por ejemplo en vez de jugar c5 tratando de buscar otro camino puede haber sido torre h3 torre h3 también era otro camino interesante porque claro si el negro quiere progresar acá el blanco va a seguir después caballo acá si quiere progresar tarde o temprano va a tener que tomar en d4 ¿si? va a tener que tomar ahí en d4 y si toman d4 obviamente todo esto con idea de jugar alfil b4 claro aquí podría seguir la siguiente variante que es d5 se está atacando al caballo el caballo no puede salir mientras esté esto en el aire por lo tanto aquí parece que hay que forzar el cambio alfil por es una jugada esperable alfil por 2 y ahora una jugada como torre b5 atacando a la dama claro he obligado acá d6 porque no se puede jugar acá ¿por qué no se puede? exacto porque está este chiste este haki queda la dama en el aire ¿cierto? estaría ese chiste entonces habría que jugar dama c y ahí obviamente seguiría peón por alfil por alfil por y dama por y esta posición me imagino que la tiene que haber visto Arleneán también y obviamente de Liren ellos calculan mucho y aquí pero uno que no tiene nivel de ello obviamente uno quizás se pregunta claro aquí seguramente el el que de la cosa es que el negro puede transformar todo esto en un sacrificio de pieza por tres peones o por cuatro peones y después de una jugada por ejemplo como dama por la posición tiene mucha ponzoña hay harto que analizar es complicado aquí habría que hacer una jugada como torre b1 por ejemplo y después dama por c4 habría que entrar a ver ahí porque empiezan a haber muchos peones y creo que esto no era para nada claro y Aronian quizás no quiso entrar en toda esta cuestión menos considerando la fuerza táctica que tiene Dilliren que calcula es muy bueno para calcular claro ahora imaginémonos por ejemplo un error para ver lo que está amenazando el negro si por ejemplo jugamos torre b4 para tratar de que no nos coman el peón de c4 esa jugada sería muy mala obviamente porque vendría aquí abajo ¿cierto? la partida estaría terminando al tiro ¿si? no se puede tapar porque cae la dama si tapamos de torre seguiría dama por y rápidamente ustedes se dan cuenta que ahí está ganando el negro si por ejemplo al jaque tapáramos de dama que es otra opción ¿qué pasaría ahí? exacto ¿cierto? como el rey tiene que estar cubriendo a la dama pero al mismo tiempo a este peón hay una sobrecarga de los puntos y seguiría alfil por g2 ganaría la partida al tiro ¿cierto? si el rey se come el alfil cae la dama entonces habría que jugar acá y ahora se cambia todo y queda ganado el negro entonces la posición era compleja bueno Aronías juega c5 y está haciendo obviamente torre b5 y torre b6 y todo el tema claro entonces Aronías juega acá c5 y ya está amenazando y ya está amenazando torre b5 torre h3 y amenazando los descubiertos y todo ese tema entonces aquí Diliren tiene que jugar con cuidado y tiene que jugar muy preciso y bueno hace este alfil por c5 también y aquí empieza a quedar realmente la ensalada táctica ¿ci? una ensalada táctica aquí siguió torre b5 dama c torre h3 claro porque si nos comemos el alfil puede seguir torre por d3 también entonces ahí queda defendido el alfil y ahora se está en cualquier momento renovando una amenaza pero aquí Diliren sigue buscando el sacrificio de pieza por los peones en realidad y juega alfil por entonces aquí es complicado porque imaginemos tomamos la pieza las negras pueden seguir con torre por se está cayendo este peón ¿si? mucho mucho tema táctico acá mucho tema táctico por ejemplo caballo 2 dama por y ahí dama por torre por y tienen son cuantos peones peones por la pieza cuatro peones por la pieza ahí ya me gusta el negro cuento que el negro juega tiene muchas más opciones porque todavía el blanco tampoco tiene una gran coordinación que digamos esta torre en algún momento la va a tener que incorporar al juego y los peones son peligrosos en realidad aquí Diliren estaría en su salsa entonces León prefiere hacer alfil y con eso ya la partida se encamina a las tablas porque claro ahora si se está amenazando el descubierto con la torre siguió torre d6 y ahora simplemente torre d1 se persiguió la dama y después de esa persecución de dama la partida terminó en tablas una posición realmente complicada que había que analizarla más en detalle recordar que esto es como un review de cada partida ¿si? bien y la última partida fue la que se produce acá entre Caruana ¿cierto? y So Caruana y So duero de compachotas por así decirlo en realidad ellos habían tenido también enfrentamientos bastante parejos ¿cierto? habían jugado en el Tata Steel hace poco y habían hecho tabla y históricamente habían tenido también un resultado bastante parejo en las partidas que ellos habían jugado entonces se podía esperar cualquier cosa en la partida se inició el juego con D4 Caruana ¿cierto? KF6 C4 E6 planteando la posibilidad de jugar una ninso india una india de dama o una bobo india ¿si? ahí estamos o de repente transponer incluso a una a un gambito dama etc esa juega es muy elástica E6 uno puede pasar a varios esquemas UG3 y ahora ya Caruana ¿cierto? y ahora ya So muestra las cartas y juega en el estilo ¿cierto? de la bobo india ese hack cuando uno está partiendo el ajedrez uno se pregunta ¿y ese hack por qué? porque ahora encima si te tapan uno vuelve con el alfil uno dice chuta estoy poniendo puro tiempo ¿por qué hice esa movida? claro lo que pasa es que básicamente la idea de este hack es descolocar las piezas ¿si? y que pierdan influencia sobre el control del centro ¿si? si tuviéramos que pensar en una formación ideal una formación ideal sería por ejemplo el caballo C3 y el alfil G5 sería una exposición que favorecería más adelante los avances en el centro como D5 etc entonces este hack busca descolocar las piezas entonces por eso el alfil se retira después de C7 entonces el alfil G2 D5 llegando al centro caballo F3 en roque en roque y C6 ¿cierto? adoptando una estructura típica de la defensa semi-lava no te sé que en esta estructura el gran problema estratégico es cómo resuelvo la posición de este alfil que muchas veces pasa mucho tiempo inactivo el alfil en C8 el negro tiene que atender a eso tarde o temprano por eso que aquí después de dama B3 caballo D7 alfil F4 ¿si? y la blanca tiene una posición muy cómoda y el negro está un tanto restringido bueno aquí So emplea el siguiente plan que es una expansión en el flanco de dama note que aquí también se ha jugado B6 que es otra posibilidad para tratar de activar el alfil por B7 y buscar en algún momento una vez de desarrollar la torre por C8 tratar de buscar un C5 aquí se ha jugado caballo C3 alfil B7 peón por y aquí se ha tomado tanto D como D7 si quieren ver una partida interesante busquen la partida Rajoski Golochapov que se jugó el año 1999 esa partida les enseña a ustedes más o menos cómo jugar este tipo de posiciones pero bueno aquí jugó A5 jugó a torre D1 caballo H5 y alfil C1 volvió caballo F6 aquí se produce un momento importante también hablando de las novedades de la idea aquí y Caruana elige una formación nueva aquí se había jugado caballo C3 pueden ver la partida Ulivín Palak que se jugó en Sagret en el Open el año 2011 se juega esta partida la pueden revisar porque la partida termina en tabla y se trata un poco esta posición pero por poner caballo C3 pero aquí Caruana jugó caballo D2 lo que nuevamente nos da el indicador sobre todo para ir aprendiendo también de los maestros que siempre hay que tratar en una posición en una buena estrategia preparar una novedad la novedad como decíamos descoloca al oponente lo lleva a una posición en la que se siente inseguro y lo hace tener que gastar energía durante la partida entonces bueno jugó B5 obviamente aquí no podemos ir por ese peón ¿cierto? porque nos comemos ese peón ¿y qué pasaría? exacto vendría el alfil a 6 ahí después se queda el peón de 2 ¿cierto? entonces pero Caruana cierra ganando espacio en el flanco de Dama ¿cierto? cerrando ahí entonces ahora era interesante aquí parece que B4 este plan resultó no ser muy en realidad no le hizo mucho al si después uno analiza cómo desencadenó la partida avanzarle esos peones no le causó mucho daño quizá aquí era interesante Dama C7 para preparar rápidamente E5 que en esta estructura aquí en esta estructura así como una cadena ¿cierto? se forma una cadena en este E5 es una jugada que ataca ¿cierto? el eslabón de D4 y trata de desmembrar los peones ¿sí? aquí E5 es una buena forma de romper en ese esquema y si se logra hacer eso el alfil incluso este que está acá puede llegar a salir incluso por esta diagonal en algún momento ¿sí? puede llegar a salir en esta diagonal entonces interesante pero aquí jugó B4 aquí también uno podía ver yo no sé obviamente esto a lo mejor lo conocían obviamente ellos bien pero aquí es interesante también tratar de buscar un E4 directo con un sacrificio y si por ejemplo imaginémonos peón por entonces caballo 5 ese peón se está recuperando ¿cierto? obviamente por el ataque que está ahí acá se está recuperando el peón y ahora una jugada como caballo por peón por tocamos el caballo y si caballo de 5 caballo por E4 esa posición con este cierto punto débil ahí un puesto avanzado ahí sería muy bueno para el blanco esa posición ¿sí? ahora si toma por ejemplo acá también de caballo llegamos a algo parecido matamos todo y caballo 5 esa es la idea si caballo por peón por está atacándose la dama y si dama acá alfil por E4 y aquí habría que mirar ¿cierto? si dama por E5 alfil por y hay que ver esta posición y analizarla pero parece que hubiera compensación ahí si en el caso de torre A6 porque el peón de A5 se va a caer de C5 se va a caer pero las piezas van a quedar un tanto mal colocadas las piezas negras por ejemplo alfil F4 dama por y torre C1 y ahí habría que analizar pero me da la sensación de que ahí habría compensación obviamente por la notable ubicación de las piezas blancas todas las piezas coordinan y el negro tiene una descoordinación y falta de armonía entre sus piezas habría que analizar esto bueno pero dama C2 que también es la misma idea está preparando E4 caruana ¿cierto? por lo tanto aquí el negro va a tener que hacer algo rápido porque si no se le viene el E4 entonces jugo acá ahora tranquilamente torre 1 y ahora bueno ya se viene E4 en cualquier momento el negro buscó liberar un poco su juego no sé no sé si eso fue lo mejor en la partida porque bueno después de como juego caruana caballo por caballo por peón por caballo D7 para recuperar uno de los peones ahora viene esta jugada que es bastante fuerte aquí ¿si? esa jugada ahora las piezas tratan de pasar al flanco de rey porque el rey queda un poco desprotegido y nótese que este peóncito es una cuña muy molesta que saca el caballo de la casilla F6 entonces deja el rey solo ¿si? aquí daba la sensación como siguió la partida que agarró toda la iniciativa al blanco aquí uno se preguntaba ¿por qué no se podía tomar de caballo? perdona aquí en este momento ¿por qué no se puede tomar de caballo? que también es otra opción lo digo porque al fil por C5 se suelta el control de esta casilla y el caballo lo puede aprovechar tomando toda la fuerza ahí pero parece que al caballo por C5 podía seguir siempre al fil de 3 y hay problemas acá con estos peones pero aquí torre a 5 y habría que ver habría que analizar esta posición caballo de 4 al fil de 7 parece que el blanco igual está bien ahí pero el negro está resistiendo está sosteniendo su posición habría que verlo como más en detalle pero aquí al fil por C5 Caruana aprovecha la ocasión y se va con todo encima bueno o hay que jugar G6 obligado acá y ahora al fil F4 entonces el blanco aquí empieza a tomar ventaja esta posición empieza a agarrar ventaja de hecho aquí jugó Dama B6 E4 abriendo línea cierto tratando de abrir línea obviamente para irse con todas las piezas sobre este rey que tiene debilidades el ataque sobre el rey es la forma de explotar la vulnerabilidad cierto la escasidad negra está tanqueado débil también por el avance G6 hay que montar un ataque entonces bueno S0 trata de buscar contrajuegos de alguna manera peón por peón por no más dame 2 la dama va a buscar la casilla efectre obviamente para seguir sumando fuerza en el ataque bueno da la sensación de que el negro logra sacar sus piezas si las logra sacar pero no te sea algo las piezas negras en la ubicación que tienen no están en condiciones de crear amenazas consistentes la posición es muy sólida si no hay amenaza grave en cambio el blanco si está empezando a amenazar cosilla acá en el flanco del rey que está solo entonces dama F3 se amenaza obviamente peón por cierto ganando este peón el peón de D5 lo defiende y ahora el cambio preciso para debilitar el peón de F7 si ese cambio hay que hacerlo torre por y ahora una jugada que obviamente abre línea cierto que es E6 esa jugada muy precisa y ya la iniciativa blanca obviamente queda de manifiesto cierto acá no se puede por ejemplo jugar peón por porque ahí ya hay temas sobre la casilla F7 cierto está amenazando mate podría venir este toque y la entrar en F7 o en su defecto incluso más fuerte puede ser hasta el fil B8 de esas fantásticas jugadas para entrar con la dama y dar un mate por acá si ahí habría ventaja decisiva entonces Chukuta que hacer So jugó peón por y ahora primero una intermedia para debilitar jaque alfil por y ahora caballo por E4 y aquí no cabe duda que la ventaja es del lado de la blanca cierto nótese la excelente posición de las piezas blancas cierto las piezas están muy bien ubicadas el alfil en cualquier momento amenaza a entrar por H3 y aprovechar las debilidades que se han creado y básicamente la diferencia entre la colocación de las piezas está en que este rey es una está sumamente defendido y este rey está sumamente desprotegido ahí está la diferencia y con lo que decíamos delante las piezas negras no crean ni una amenaza concreta en cambio las blancas están encima de ese rey eso no solamente nosotros tenemos que considerarlo en el medio juego sino que en la apertura también recuerden cuando hablábamos del desarrollo de las piezas las piezas tienen que no importa solamente el desarrollo sino la calidad del desarrollo las piezas en las posiciones donde estén creen amenazas consistentes sobre puntos débiles de la posición de los oponentes entonces bueno y aquí viene el error decisivo aquí una situación muy delicada aquí parece que había que hacer torre 8 o algo así torre 8 parece que había que hacer para tratar de resistir pero aquí bueno sigue al fil d4 al fil d4 bueno lo que está amenazando era lo que decíamos delante para que quede claro también lo que el blanco amenaza si por ejemplo el negro siguiera como que no pasa nada y jugara a torre 2 buscando contraataque seguiría el alfil h3 que siempre está en el aire entonces se está amenazando y el doblete por lo tanto habría que salir con el caballo y ahora las piezas invaden rápidamente a ese rey eso es lo que se está amenazando puntualmente hay mucha ponzón bueno al fil d4 que es el error ya decisivo cierto porque ahora caruana con caballo d6 ya está amenazando caballo por y los descubiertos etcétera siguió el fil d5 ataca a la dama pero ahora dama e2 la casilla d6 es el problema que invade al rey siguió caballo f8 para cubrir la casilla pero ahora el fil por con una precisión increíble carona explota las dificultades cierto ataca el peón obviamente d5 dama acá a defender y al mismo tiempo atacar pero ahora la torre ingresa a e7 y no hay forma de hacer frente a la amenaza aquí se está amenazando obviamente al fil e5 se está amenazando al fil d2 con la entrada en f7 a cualquier hack el rey se esconde en g2 y no pasa absolutamente nada y ustedes pueden detener el video y se van a dar cuenta que el blanco está ganando por ataque decisivo bueno se dieron cuenta que partidas realmente emocionantes mañana sigue la segunda ronda en la que se enfrentan en esta segunda emocionante ronda alexander grichuk con wesley so digliren con fabiano caruana mamet yarov con aronian kravnik cierto con su compatriota también ruso sergey karjeli partidas que van a estar muy emocionantes la vamos a estar comentando también recuerden que nosotros vamos a hacer también transmisión en directo con esto mismo que estamos haciendo pero en directo y vamos a tratar de hacer varias sorpresas también para que no siempre sea lo mismo el tutorial en video sino que tengamos otras instancias también para para comentar si tienen alguna sugerencia escriban hagan sus comentarios los comentarios nos ayudan a crecer a mejorar que es lo que nos interesa a nosotros y en realidad ya estoy disfrutando mucho este torneo analizar todas estas partidas uno le deja un conocimiento realmente muy grande y espero que para ustedes también sea lo mismo sea la misma sensación de aprender de los maestros son 14 rondas vamos a tratar de comentar la mayor cantidad de partida obviamente y cuando el torneo se ponga más emocionante con mayor razón todavía bien nos vemos mañana un abrazo y que estén bien chau suscríbete a este canal comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox 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 Chessbox